Buenas noches, comenzamos la redacción hablando del aumento de las peticiones de ayudas de urgencia en Zaragoza que se han incrementado un 64,5% en este primer trimestre del año. Analizaremos con nuestros invitados estos datos y hablaremos además de las patrullas ciudadanas en la ley ciñena para evitar los robos en el medio rural. Para hablar de estas cuestiones, nos acompaña hoy en mesa de la redacción Feliz Moreno, presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios. Buenas noches. Buenas noches. José Ramón Colel, de Educatráfico, de Educatráfico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Lola Láser, periodista. Buenas noches, Lola Láser. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esos datos que se han dado a conocer. Ese incremento de las ayudas de urgencia en Zaragoza, un 64,5% en esta primera parte del año. Sobre todo han sido peticiones de ayudas para la comida y para el pago de hipotecas que se han duplicado. Hoy además se ha conocido un informe de Caritas que dice que más de 275.000 personas en Aragón viven en situación de pobreza. Son datos preocupantes. Entonces, ¿cómo valoraréis esta situación muy feliz? Pues la verdad es que llueve sobre mojado. Llegamos un periodo yo creo que demasiado largo, prolongado, en el que la crisis económica, esta crisis económica, que los que estamos aquí, pues yo creo que habíamos asistido y experimentado y sufrido otras crisis económicas, pero la que estamos soportando en estos momentos con la virulencia y los efectos que se están produciendo en la población y con la consiguiente demanda en los servicios sociales, como no se estaba preparado hasta ahora, pues ninguna. Y lo cierto es que no se acaba de ver el final del túnel. La política económica de las distintas administraciones, desde el Fondo Monetario Internacional, Europa, el gobierno, pues sigue siendo de más ajustes, de más recortes, y eso, pues el efecto que se está produciendo, pues es un efecto absolutamente perverso en, sobre todo, aumento de empleo, como consecuencia del cierre de las empresas, de la escasa inversión y como consecuencia del aumento de empleo y, por supuesto, del agotamiento de las prestaciones de desempleo, pues se está produciendo, pues la imposibilidad de hacer frente a las necesidades más básicas y, como indicabas, pues ya de vivienda, del pago de las hipotecas, a lo que se ha unido, pues esta burbuja inmobiliaria que ha supuesto que una buena parte de los hogares estén haciendo frente a cuotas hipotecarias a las que no se puede hacer frente con la actual situación económica, todo ello, además, unido, pues a una cierta sensación de que la pelota va pasando de una administración a otra, la administración central recorta, la administración autonómica, que es la competente fundamental en materia de acción social, también recorta porque la han recortado la administración central y, al final, el ayuntamiento de Zaragoza, que parece que intenta sostener la vela como puede, pues, evidentemente, se ve con sus servicios sociales absolutamente bloqueados. Nosotros, desde la Federación de Barrios, que vivimos todos los días en los barrios esta situación, lo que llamaríamos a la administración es a una política de coordinación institucional y de hacerle frente al tema, pues, de una manera seria y no pasándose la pelota de unos a otros. Hay descoordinación en las administraciones porque estas ayudas llevan retrasos, tanto las ayudas de urgencia como el ingreso a trabajadores de inserción, parece que hay hasta siete meses de retrasos para tramitar los expedientes. Yo hablaría de descoordinación es admitir que tienen un desprecio manifiesto hacia la situación de la gente que se está pasando con las notas. Yo hablaría de otra cosa, Yo hablaría casi de un pulso político que no acabo de entender. Porque, insisto, de descoordinación, hemos visto que este salario social se va a durar en la ley también, pero ya llega la DG y la DG porque falta un museo, ponen inconvenientes y no lo aboran. Entonces, a mí el hecho de que mantenga un pulso político en las instituciones, pero en el trasero de los de la gente que tiene problemas, no me parece muy mal. Entonces, yo no hablaría de descoordinación, sino que hablaría de algo mucho más grande. Porque los datos son de molestadores. Es que, vemos, hay un informe de finales de año de comisiones sobre las, la mitad de los desempleados en Aragón solamente la mitad cobran la prestación por desempleo. Y de los parados, solo hay un 34%, un 35% que no tienen ningún tipo de prestación. Estamos hablando ya de un índice de pobreza que se está cronificando. Entonces, hablar de descoordinación con el grupo de familias que no tienen ningún ingreso, con problemas terribles para poder comer, ya no digo pagar la vivienda, comer. Yo, insisto, hablar de descoordinación me parece tremendamente, tremendamente laxito. Yo hablaría de algo mucho más grave, que es lo preocupante. ¿Cómo se sorprende? Yo lo que veo es que las entidades sociales, tanto Cáritas, como Cruz Roja, como los servicios sociales del ayuntamiento, como los comerciantes sociales, como el refugio, yo creo que están absolutamente desbordados. El banco de alimentos están trabajando por encima de sus posibilidades. Estos, pues, que la pobreza se está cronificando, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo que muy serio. Yo conozco algún caso particular, pero que al conocerlo yo, pues, habrá muchos de estos, ¿no? Una familia con tres hijos, con un poco barrios, o sea, dos años de desempleo, ambos, o sea, hace dos años que se generan absolutamente normalizados, dos años y pico, dos normalizados, gente que vivía correctamente, cualificados ambos, y de repente, pues, los empleos se han ido, han agotado su prestación de desempleo, siguen teniendo una hipoteca, siguen teniendo los hijos en los colegios, que, bueno, los señores, esto, esta gente, ¿qué tiene que hacer? O sea, el tema es dramático. Y eso se contrapone con que en las instituciones estamos viendo como cada institución tiene un presupuesto y cada día hay una más de que los concejales cobran tanto y más a más, etcétera, ¿no? los de las Cortes discutiendo que si las primas sí y las primas no, que si se pueden cobrar los dos sueldos, oiga, señores, ustedes son nuestros líderes, ustedes, a ustedes les hemos elegido para que administren lo que hay. si una administración del ayuntamiento o las Cortes de Aragón tienen un presupuesto y ese presupuesto se cubre mucho para que los políticos o nuestros representantes puedan cobrar más, pues ustedes decidirán. ¿A quién se lo quita? Pues venga, aquí tiene que llegar a la gente que lo necesita en otros momentos y esta gente tiene que ser ejemplar. Lo siento pero lo veo así. ¿Contribuye esta situación normal de esta social? ¿Es patente que estamos viviendo? Fíjate, es que la verdad es algo de entidades sociales la conforman 52 entidades, es decir, Caritas, Curroja, Intermonos, Fajan, Podemos, 52 y las 52 se desdoblen porque se han haciendo un trabajo impagable. Pero no se trata solo de que gente buena ayude a gente con problemas es que no es eso, es que aquí dejémonos de calidad aquí hay que tratar los asuntos como justicia y la justicia la tienen que impartir por las instituciones que manejan el dinero, manejan nuestros brindineros y yo insisto, me parece gravísimo que es que tampoco pueden entender que el ayuntamiento tenga que evaluar a la gente que tiene problemas, que la DG tenga que pagar porque no hace una entidad solo, porque hemos visto que la DG no es suficiente de ayuntamiento entonces nos llegan las personas evaluadas, casi todo ha reúne dos requisitos pero falta un poco de documentación falta ya vale vale de bromas vale de bromas insisto porque hay datos que nos están diciendo que las medidas de austeridad nos conducen a un porcentaje de pobres que veremos cómo recuperamos este país con un porcentaje de pobres terrible es que no estamos pensando para el pasado mañana para el pasado mañana es muy grave porque mucha gente dice que se está arrastrando unos problemas terribles porque las familias que se están pidiendo ayuda ya no son las familias marginales que estábamos viviendo hasta hace cuatro días no son familias normales las que acabas de describir familias normales que tenían efectivamente un medio de vida saneado y bueno no estas demandando ayudas porque no pueden con a cambio del perfil sí y además yo creo que en determinados momentos sobre todo en momentos de cierta prosperidad económica hubo un debate en Europa que también llegó a España sobre las posibilidades de establecer la renta básica es decir como un derecho subjetivo más de los ciudadanos el que el Estado garantizase unos ingresos mínimos a a a a las personas independientemente de su actividad laboral en algunos países bueno pues es un debate en profundidad bueno en en España y en Aragón la renta básica se llama ingresos aragones de inserción que está situado no como un derecho subjetivo de todos los ciudadanos sino para situaciones de riesgo de exclusión social entonces lo que cabría exigir a la administración oiga usted está aplicando una política económica dirigida a contener el déficit y a contener la deuda porque se la imponen por razones de política en Europa usted tendrá la obligación también de atender y de responder a los efectos que esta política produce y desde luego lo que estamos viendo es que desde las distintas administraciones no se atiende debidamente eso y que además cada vez más se está depositando en las entidades sin ánimo de lucro en las entidades sociales que bien efectivamente hacen una buena labor pero yo creo que en estos momentos los pilares del estado de bienestar la alimentación la vivienda la educación no podemos depositarla exclusivamente en las entidades sin ánimo de lucro porque es que además se está generando ahí sí una duplicidad en la prestación en estos momentos en Zaragoza todo el mundo da comida todo el mundo tiene comedores sociales y quizá en estos momentos la política de acción social que sea necesaria en Zaragoza no es necesariamente dar alimentación dar arroz darle plantezas y darle leche a las personas que están necesidadas posiblemente necesiten más una vivienda digna necesiten más resolver su problema de vivienda y quizá no pagándoles la hipoteca sino garantizando el derecho a la vivienda que es un derecho constitucional debidamente que el coste de la vivienda no supere por ejemplo el 30% de los ingresos ya sea en alquiler o ya sea en adquisición es decir una política de acción social que se base en mantener los pilares del estado de bienestar y no en la beneficencia esto se ha puesto ya en marcha en algunas comunidades autónomas en Madrid se ha puesto en marcha una una red de viviendas subvencionadas en cierta medida por la comunidad para personas que no pueden pagar las de alquiler de viviendas si yo 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 lo que sí insistiría en ese concepto de que no es cuestión de caridad sino cuestión de justicia que las instituciones todas tienen unos presupuestos y que esos presupuestos posiblemente hasta ahora han tenido unas partidas y posiblemente había que engrosar más unas que otras yo creo que en estos momentos hay que hay que responder a lo que a la situación que estamos viviendo que es un auténtico estado de emergencia y yo estamos así pero es que mañana vamos a gastar peor esto es algo que va creciendo cada día porque es que cada día el cierre de empresas más gente en el paro más gente con que se está terminando el paro que tenía bueno este tema es acumulativo acumulativo porque nosotros está habiendo ningún vestigio de que esto va a ir a lo mejor y lo que hablábamos hace poco y además en esta mesa hablábamos de que la comunidad autónoma de Aragón es una comunidad obediente una comunidad que cumple lo que y estamos a pies juntillas cumpliendo los recortes exactamente como nos piden vale ya señores vale ya de tanto recorte vamos vamos a decir vamos a poner al frente ya quien tenga que ponerse el gobierno en este caso de la comunidad autónoma va a decir hasta aquí hemos llegado más recortes y pues vamos a enseñar a ser un poco niños más a los otros también y hasta aquí no podemos llegar ya bueno desde madre se está planteando un nuevo paquete de reformas de medidas pero fíjate tiene tiene sentido tiene sentido que la DGA en este curso escolar haya reducido drásticamente la partida de becas y que el ayuntamiento de sus presupuestos este año haya incluido una partida de un millón de deudos para dar becas de comendedor por parte del ayuntamiento que no es una competencia municipal cuando el gobierno central del mismo partido que se está gobernando en el gobierno de Aragón está planteando una reforma de la de la legislación local para que los ayuntamientos no entren en competencias impropias que les llaman aunque tradicionalmente las hayan atendido y que sea cada administración la que gestione sus propias competencias no tiene ningún sentido pues a usted gobierno de Aragón como decía mi compañero Conte Arturio si usted está siendo absolutamente ortodoxo en el cumplimiento del déficit que le imponen pues no sea tan ortodoxo y no permita que el ayuntamiento de Zaragoza tenga que cubrir sus carencias por ejemplo en materia de economía o en materia de acción social porque el ayuntamiento de Zaragoza tiene que tener trabajadores sociales dedicados únicamente y exclusivamente atender programas que gestiona el gobierno de Aragón en virtud de un convenio que ahora el gobierno de Aragón se lo reconoce no tiene ningún sentido Félix porque estamos hablando de dos instituciones la derecha y la guardada por la izquierda y la guardada por la derecha tiene un sentido de que le encanta la caridad porque parece que eso va en el ADN de determinadas personas y el ayuntamiento ordenado por el izquierdo tiene otro sentido de la justicia entonces tiene sentido el momento que las instituciones ordenadas por ideologías pero por encima de esas diferencias políticas que evidentemente cualquier observador las detecta inmediatamente está la obligación institucional de atender tus propias competencias y las demandas de tus ciudadanos y tú por muy partido de derechas que seas tienes que dotar suficientemente la partida de 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 derechas de comedor pero por eso luego el consejero de economía sale sacando pecho porque lo que estamos reduciendo y alcanzando el objetivo y luego tiene cientos de farmacéuticos reclamando que se les paga porque no se les paga y claro y luego tiene que soportar a Montoro que dice que va a permitir un déficit asimétrico y que a catalonia le va a permitir un déficit muy superior aquí el gran problema no es que Madrid haga una su propia política el otro no es decir llevamos cinco años de crisis y cuando vemos cómo son y cómo discurren las exigiones del parlamento español con los diputados quedan ganas de llorar y la puerta y decirles los antipiditos de verdad porque se anda como un partido de recreo y hay jugando todo el coro no tiene ningún sentido eso sí que no tiene sentido tener un grupo político tan heterogéneo para apartar pero eso es lo que hemos hablado tenemos poco futuro porque tenemos poco peso el gobierno de aragón aragón con relación al gobierno central quiero decir a ver en estos momentos en estos momentos la situación está tan grave que se va a hacer una política nacional no política autonómica que cada uno ponga su parte sí pero fíjate lo que se le permite a Cataluña por ejemplo es algo inusitado que y encima luego el presidente del gobierno no se reúne con el presidente más pues para para apañar cosas en privado y también con el del país vasco aquí no nos reunimos en privado con el presidente de no sé qué porque tenemos un poco que negociar aquí nos imponen esto y punto deberíamos de de ser y en entiendo que un poco niños más deberíamos empezar a revelarnos y a decir hasta aquí hemos llegado nuestra ciudadanía no puede aguantar más este tema y deberíamos empezar a plantar a nosotros bueno los que no aguantan más la inseguridad en el mundo rural son los vecinos de la que han vuelto a unirse en patrullas ciudadanas para salir por la noche a vigilar sus granjas y sus locales rurales de para disuadir a los ladrones de que cometan robos bueno que parece que esta iniciativa debería ser la guardia civil la que ejerciese esta situación pero que parece que no hay suficientes equipos de la guardia civil que puedan trabajar por la noche en estas labores feliz la verdad es que a nosotros como asociaciones vecinales que también tenemos una cierta presencia en el mundo rural nos preocupan estas situaciones es decir que el monopolio de la seguridad y del ejercicio y uso de la fuerza que en una democracia tiene que estar en manos del gobierno de la administración y de la policía o de la guardia civil en este caso deje de ser exclusivo y tengamos que generar como a veces vemos en las películas americanas patrullas de este tipo a nosotros nos preocupa y nos nos da temor porque se sabe cómo se empiezan estas cosas y no se sabe muy bien cómo se termina pero efectivamente nosotros entendemos a esos ganaderos y agricultores que día tras día ven cómo sufren estos robos posiblemente procedente de gente que tienen necesidades y que bueno pues el otro día salía un ex juez en Zaragoza diciendo es que yo tengo que pagar 100 euros al mes por unas medicinas y si no tengo dinero porque estoy pendiente de una incapacidad no sé qué tendré que ir a robar decía un ex juez siendo muy consciente de las consecuencias de lo que estaba diciendo bueno pues en este caso posiblemente algo de relación debe de lo que estábamos hablando antes con esa situación hombre a nosotros nos preocupa también y se lo hemos dicho al delegado del gobierno que independientemente de las dotaciones que la guardia civil tiene en el medio rural nos preocupa que de unos años a esta parte los cuarteles de la guardia civil se cierran a las dos de la tarde y no hay manera de que te atiendan en el cuartel de la guardia civil de tu pueblo porque siempre sacudías allí y tenías un guardia posiblemente el régimen laboral de la guardia civil dejaba mucho que desear pero lo que no puedes hacer es cerrar un cuartel a las dos de la tarde que tú llames a la guardia civil y te cojan un teléfono en Zaragoza y para que intervengan pues te tengan que mandar una patrulla a 70 o 80 kilómetros esto evidentemente no es prestar un buen servicio y no es garantizar la seguridad en cualquier punto del territorio es que no hay efectivo los propios guardia civiles no lo no hay efectivo es que lo recordó que ha afectado a esto hombre Aragón es una zona pues muy grande con muchos pueblos y poca gente con lo cual es un terreno abonado para los ladrones efectivamente yo la verdad es que me vivimos una sociedad y un estado de país en el que los materines no tienen sentido no tienen sentido ninguno que falta seguridad efectivamente pero los ciudadanos pagamos impuestos para que nos nos protejan o para que nos vigilemos nosotros otros con lo cual yo creo que estas cuadrillas de vigilancia lo que vienen a hacer es hacer un toque de atención a llevar a las autoridades que tienen que velar por nuestra seguridad para evitar los robos etc pero se corre el riesgo terrible yo recuerdo en los años 80 cuando era la gran crisis industrial y cuando las drogas hacían destrozos entre la gente joven que no tenía futuro ni trabajo ni nada vivimos una situación de delincuencia terrible en los años 80 y entonces se pusieron cuadrillas de vigilancia en barrios en ciudades y aquello no acabó mal no sé por qué no acabó mal y ya estamos recuperando otra vez esta vieja práctica esto es un uso maraté creo que no es el momento precisamente para recuperarlo ni en el momento ni en el país y tendrá que poder ser las pilares porque nos tienen que vigilar nosotros y porque puede haber un encontro y puede ser el principio de una situación bastante más es que los vecinos que forman parte de estas cuadrillas dicen que están siendo efectivas que desde que ellos han montado esta cuadrilla ya se han reducido los robos en la zona y esto para mí es admirable y además envidiable porque eso que está ocurriendo en la de la la de la de 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 la de la de de la 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 de la la de la la he encontrado si quito e una finca en la cual había un transformador y al poco de salvarlos desapareció pero eso es lo cotidiano y si la Guardia Civil diera todas las denuncias todos los días tendríamos una recta de cantidad de robos y hurtos que se están dando pero no solamente en el medio rural en los supermercados en las grandes superficies o sea, es cotidiano ya no digo los robos, los hurtos cotidianos incluso soy consciente y conozco de algunos supermercados que hacen la vista gorda en estos temas porque son conscientes de que en estos momentos lo que estábamos hablando antes familias que hasta ahora están normalizadas están entrando en una situación de pobreza severa y es más hay algunas familias que son de pobreza avergonzante que tienen que seguir aparentando lo que no son y tienen que seguir manteniendo un ritmo de vida que antes tenían y que ahora no tienen pero disculpa no estamos hablando del pequeño hurto en los supermercados estamos hablando de robos a alta escala es decir tractores en una vez de agrícolas kilómetros de cable que vamos rompen el riego y es una delincuencia que agarran en esa escala porque roban un tractor roban todo esto desmontan y lo venden fuera del país porque el cabrón ese sí que lo vendría en el país hasta que en fin se actuó yo entiendo y entiendo que efectivamente que esto lógicamente no tiene nada que ver con el hurto habitual de que son grupos muy organizados personas que tanto un día buscando empleo y que cuando llegan la una y media de hora a la tarde dicen algo que tengo que llegar a llevar algo el otro día en una en una finca agrícola mataron a un vigilante que era un vulgaro estaba vigilando el hombre en la finca y llegaron los delincuentes profesionales que van a armar hasta aquí que mataron que es que pues estas situaciones es un toque de detención pero mucho cuidado mucho cuidado porque podemos ver la sensación de retirar los dos terribles y ya de ver qué pasa y luego el riesgo que puede llevar que efectivamente pues haya un enfrentamiento y bueno pues haya víctimas y muchas veces no van al enfrentamiento no ya pero muchas veces estas patrullas que probablemente no irán no irán armadas pero ante si si encuentran una persona y la pillan con las manos en la masa pues ellos dicen que llaman a la guardia civil para que intervenga pero a veces se pueden dar situaciones en las que se te vaya la mano y efectivamente y efectivamente el que acabe en la cárcel y sometido a juicio no sea el ladrón sino el que ha intervenido excediéndose en el uso de la fuerza y a veces se han dado situaciones de ese tipo y en España también se han dado situaciones de ese tipo de todas formas yo quisiera decir evidentemente pues estas cosas pues si te roban el tractor lo que hoy día un tractor vale y sobre todo en una zona generan pues en fin mucha alarma alarma social pero hay que recordar también que los últimos datos yo creo correspondientes al año de 2011 de la fiscalía y de y de el Consejo General del Poder Judicial en Aragón fueron inferiores el índice de delincuencia en el 2000 del último año fueron inferiores a los del año anterior y Aragón es una de las comunidades autónomas de España que menos índice de criminalidad hay por número de habitantes y ya no te digo nada de el huesca es decir efectivamente hay alarma social pero vamos a situar las cosas en su justo término porque no estamos en una situación donde tal vez se quien pueda que podamos generar la inquietud por encima de los datos reales bueno nos ha tocado el tiempo tenemos que dejar aquí el debate muchas gracias a los tres por habernos acompañado nosotros nos vamos mañana estaremos con todos ustedes a la misma hora buenas noches y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.